El gobernador de Hidalgo, Omar Falla, dio a conocer que suman 98 las personas fallecidas, entre identificadas y sin identificar, por la explosión de un ducto el viernes pasado en el municipio de Clauelilpan. En entrevista televisiva, el mandatario estatal añadió que son 46 los heridos que se encuentran hospitalizados, y el estado de salud de 90% de ellos es delicado, estables, pero aún corren peligro. Detalló que se han identificado plenamente los restos de 15 personas, de los cuales 14 han sido entregados a sus familiares en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo. Explicó que se han tomado 72 muestras genéticas y se han abierto al menos 69 carpetas de investigación. De acuerdo con Falla Meneses, la diferencia en las cifras entre autoridades es por la hora de los cortes, nosotros en cuanto tenemos un dato actualizado lo damos a conocer. El gobernador hidalguense hizo un reconocimiento al personal médico que atiende a los lesionados en hospitales de esa entidad, el estado de México y la ciudad de México, pues han estado haciendo un trabajo excepcional tratando de salvar vidas. Agregó que su gobierno continuará brindando el apoyo necesario a las familias, a fin de que reciban la información adecuada, adecuada.